Ahora si, llego el sabor Y por Arumita, Pinando Aguirre, nuestro querido Ay me vas a matar el nene si no te pones a mi ni palda Ahora te pones unos trajes que no te dejan ver ni el tobillo El vive acostado, no quiere comer, yo lo veo muy decaído Estoy preocupado que vamos a hacer si el nene yo no es el mismo Tan sano que era el pelado, alegre y juguetón Sin capetito ha quedado, cuando era tan comidón Ay me vas a matar al nene, me vas a matar al nene Y eso a ti no te conviene, y eso a mi no me conviene Decime como te haré feliz si el nene se nos llega a morir Si el nene se nos llega a morir, decime como te haré feliz Ay ya tomo sopa de pescao y ya ve, no has pasado na' Si quieres, le doy pa' calao que de nada me servira Y si quieres, le doy pa' calao que de nada me servira Peor ponte donde cadera, pilao se levantará Ay me vas a matar al nene, me vas a matar al nene José Andrade, Red Yerazo Guillermán Galindo, empresarios de categoría Doctor José Andrade Jiménez, el que pone el corazón a ver, a ver Vamos Balen, vamos Balen ¿Cuál es la bulla, Balen? ¡Suéltate! ¡Arriba! ¡Oye, Coquito Maya! ¡Vamos pa'lante sobre pa'lante! Mis amigazos, Enrique Rojas, Canaca Molina y Camino Cabello ¡Arriba! ¡Vamos mi gente! ¡Compadre! ¡Albeiro Pardo! ¡Escuche esto! ¡Escuche! Ay, mejor que me enferme, yo es que estoy enferme tú Pero no el muchacho, porque el tiene un oce que a veces yo creo que es un milagroso Cuando peleamos los dos quedas brava, tú o yo quedo bravo El semente entre los dos ya sé que soy yo y todo arreglado Tú tienes la solución a poderlo crear Cambia tu mata pasión y ponte un hilo dental Me vas a matar al nene, me vas a matar al nene Ay, eso a ti no te conviene y eso a mí no me conviene Decime cómo te haré feliz, chenene, se nos llega a morir Ay, chenene, se nos llega a morir Decime cómo te haré feliz Ay, ya tomo sopa de pecao y ya ve, no has pesado más Si quieres, te das bacalao que de nada le servirá Y si quieres, te das bacalao que de nada le servirá Y me rompo un montón de caberao y me lao se levantará Ay, me vas a matar al nene, me vas a matar al nene Y eso a ti no te conviene y eso a mí no me conviene, hombre Olita Quiroz y Pablo Suárez Ese sí sabe Y estas son las vainas que le gustan al pano, ñate ¿Cómo es que dice, pana? Guaputis Hermanito, el cariñante, el mío, el mío Guaputis Guaputis Gracias.